¿Papi? 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 Muy bien que vean al niño. ¿Papi? ¡Venga Cristian! ¿Papi? ¿Cualmente en F? Sí. ¿Van a montar? ¿En F? Sí, sí, sí. ¡Mirad! 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 ¡Van a montar! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un barco! ¿Quién lo llevó? ¿Mini? Te recomiendo no hacerlo correr, no le haces evitar, no le haces pegar Por favor, ahora ya se impedan que se escucha ¿No? Espero que no lo he dicho ¿Quién? ¿Quién? Chao Mira que son dos puertas No, áganle, áganle Chao Chao Chau Chau Och Gracias.